¿Qué es el Centro Cultural de España? Un invitado muy 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 especial para nosotros, estamos con Miquel Erenchun. ¿Cómo estás Miquel? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Tu venida aquí en México, ¿qué significa? Bueno, realmente el concierto al que he venido es un concierto que tenemos en Monterrey dentro de un par de días y me ofrecieron la posibilidad de pasar un día antes o dos días antes por el Centro Cultural Español para participar en esta fiesta de aniversario, de cumpleaños, y me pareció una idea muy bonita porque además le tengo mucho cariño a este edificio puesto que aquí me presenté hace 10 o 11 años cuando se inauguraba, ¿no? O sea que como que estoy cerrando un pequeño círculo. ¿Cuál es el significado de tu música? Bueno, realmente mi música no va a dirigir a nadie, yo hago la música un poco como me sale de dentro y es algo como un ejercicio bastante personal, ¿no? ¿Qué piensas de lo que está pasando aquí en este momento en México? ¿Te refieres a la manifestación que hay ahí afuera? Gracias, ahá Bueno, pues tienen mi total apoyo, ¿no? Entiendo que al igual que en España la corrupción de este país es terrible y espero que se solucione, como espero que se solucione en mi país, ¿no? Bueno, en España ahora mismo la corrupción es terrible, ¿no? No hay peor lacra en un país que eso que la corrupción. Ok, bueno, pues antes que nada te damos las gracias. Esta es tu casa y esperamos que nos visites más seguido aquí en México y sinceramente apreciamos tu música. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto por aquí. Ok, muchas gracias. ¡Gracias!